Música Muy buenas gente del canal, aquí les habla Dead Machine Y esta vez tengo lo que yo prometí, el podcast para analizar sobre Wrestling Kingdom Y pues creo yo que va a ser una patada en los huevos para el tal presidente XL Porque vamos a hablar muy bien de este evento junto a uno de sus fans más recurrentes en Facebook, según yo Nuestro amigo Axel, así que Axel por favor, preséntate, quién eres Y qué tanto, o sea, cuánto tiempo llevas siguiendo el canal, por qué me seguiste Y qué te impulsó a aceptar la invitación al podcast ¿Qué tal a todos? Yo soy Axel, en YouTube estoy como Axel2KGamer o Axel2KGamer Y bueno, agradecer por la invitación ya que sigo el canal desde que es Proverse en Colombia hace algunos años Es de mis favoritos Y más que todo eso, ¿no? Porque es de mis canales favoritos Y gustosamente acepté la invitación Ok, entonces ya saben, busquen al canal de Axel por YouTube Y pues suscríbanse si les gustan los gameplays personalizados del 2K Pero o sea, no son cualquier gameplays, modo carrera, sino son unos trabajos muy bien hechos Luchadores creados y todo eso, o sea, ha estado muy bueno, yo he visto varios videos Y sí, está muy bueno el trabajo de él Entonces, vamos a hablar sobre Wrestling Kingdom Y qué mejor que traje uno de los fans más recurrentes de New Japan Que yo he visto en mi comunidad Y bueno, vamos a charlar Realmente el show abrió con unas luchas de Stardom Pero esas luchas de Stardom no se pudieron transmitir por la network de New Japan Puesto que no tenían los derechos de autor o algún lío legal así Axel, ¿tú viste esas luchas? Porque la verdad yo no las pude conseguir Hay unas grabaciones ahí por ahí a medias del final, ¿no? Pero la verdad es que se ven así del asco, como el perdón de la palabra La verdad es muy difícil conseguirla completa Bueno, entonces, afortunados los que estuvieron ahí en vivo Sí, de dos maneras Bueno, entonces, omitiendo lo del... bueno, y ojalá que no sé si Stardom Ya que tiene una especie de alianza con All Elite ¿Por qué no tener una alianza con New Japan y ya...? No sé, o sea, sería como algo soñado ver carteleras mezcladas entre New Japan y Stardom Sería genial porque sería prácticamente lo mejor de lo mejor del wrestling japonés En un solo evento, en una sola noche Cualquier cosa así Empezamos la noche muy fuerte con una de las últimas luchas de Yoshin Thunder Liger Y bueno, eso tuvo el regreso de muchas leyendas de la empresa Yo creo que son contemporáneos a él Y alguien que todavía sigue vigente como es Rizu Ketaguchi Así que, Axel, dime qué te gustó, qué te pareció Te hizo, no sé, feliz, contento ver estas leyendas Por lo menos ahí me trajo muchos recuerdos ver a The Great Stars que otra vez Y bueno, y el Tiger más que siempre es bienvenido Bueno, para hablar de esta lucha Tengo que decir que yo sentí al Liger más cómodo Porque por el ambiente que tú puedes ver Es como un ambiente más amical Entre compañeros clásicos, por decirlo así Yo creo que hasta Liger se sintió más cómodo Y bueno, fue una lucha donde casi ninguno de los participantes O sea, se arriesgó tanto Fue muy cómoda de ver Y en especial eso, ¿no? Que fue lo emotivo para Liger Qué bien, sí, la verdad Y pues, como nosotros sabemos Voy a hacer una pregunta, Axel ¿Liger siguió luchando en el New Year Dash? Porque es que viene en el póster promocional del evento la foto de él No puede ver el New Year Dash, pero por lo que he visto en videos Sí, clip rápidos Fue como una ceremonia, sí, una despedida entre todos los del roster de New Japan Que también fue emotivo Estaba Tanahashi llorando Y bueno, un poco triste la verdad Oh, bueno, entonces tendré que verlo Porque la verdad, como les digo Estoy en proceso de ver Wrestling Kingdom Y pues New Year Dash no puede faltar Y sí, gente Yo una vez les digo Si estoy retrasado con esos videos Porque tengo prácticamente que me mudé de casa Entonces estoy viviendo yo solo Y entonces el trabajo es doble Solamente es trabajo Y las labores de amo de casa Entonces, pues, sí Una cosa lleva a la otra Y bueno, un montón de cosas más Es por eso que me estoy demorando Y los contenté con unas pequeñas highlights De una lucha que ocurrió en WWE Así que, para que sepan que yo no los abandono Así sea de lejitos, pero no los abandono nunca Entonces, bueno Vamos a hacer lo que yo siempre hago con las luchas Que no tienen mucha importancia En el cartel En los carteles, sobre todo en New Japan Y también los hago en empresas como WWE Luchas que no tienen mucha relevancia Eso simplemente es como para tener esos nombres De estos luchadores en el car De esta noche y ya Ya en la noche 2 Según lo que he visto hasta ahora Sí les dieron mucho mejor uso A los luchadores que Generalmente aquí en este En este primer evento Estuvieron de Prácticamente de relleno solamente Y ya después hablaremos de eso La segunda parte del podcast También se hará Muy pronto Tuvimos una lucha clásica Entre Sasuke y Gon Contra los Ingobernables Una de Chaos Contra Contra Bullet Club Y es pues prácticamente Es como Lo que yo digo Es como para que la gente Que no ve a los luchadores Pues conozca quiénes son Más o menos Qué pueden hacer Y se vayan como que Desarrollando las rivalidades Ustedes saben que La fórmula de hacer rivalidades En New Japan Es una forma Más simplista Más pragmática Y bueno No sé que esto Axel ¿Qué te parecieron Estas luchas? ¿Si aportaron algo A la línea argumental De la compañía? Yo creo que no Porque estos suyos son Para justificar el boleto En mi opinión Pero lo único que me gustó Fue un momento En que Ishi Le hace el Brain Buster A Backluck Fale Y para mí Me encantó Pero después Nada más Es para calentar Exacto Y si La verdad Hace un momento Estuvo brutal O sea Genial Sobre todo Unos luchadores De las dimensiones Como Fale Y Tomohiro Ishi En un movimiento Esos tan peligrosos Complicado Complicado Yo me levanté El asiento Entonces Continuamos ya Con las luchas Por así decirlo Las más importantes Del cartel Y tenemos Como principio De las luchas Por defensa De los títulos La lucha Por el campeonato Peso completo IWGP Entre Guerrero Of Destiny Que eran los campeones Contra Finn Joyce Que son David Finley Y Juice Robinson A ver Esta lucha Me parece Pues como que En calidad Y en ring Me parece lo estándar Es decir Esto es lo que Generalmente ofrece La división Peso completo De New Japan Claro Ha habido algunos Combates Que han sido muy buenos Recuerdo los combates Cuando Sanada E Evil Eran los campeones Esos combates Eran muy buenos Incluso en territorio Norteamericano Pero generalmente Esta calidad De luchas En esta división Siempre sigue así Por lo menos Mis calificaciones Personales Yo le di un Tres estrellas Y un medio Y pues yo creo Que es genial Y bueno Axel ¿Tú qué opinas De tener a Finn Joyce Como los nuevos Campeones En equipos Peso completo En New Japan Bueno Yo no soy un gran fan De Joyce Robinson Pero En este contraste Que tenemos De siempre En el Wrestle Kingdom A Evil Y Sanada Y los Heroes of Destiny Creo que le da un toque De frescura ¿No? Y bueno La lucha es regularcita No es la gran cosa Del otro mundo Como tú dices Pero Si yo también le daría Bueno Yo no califico con estrellas Yo califico con galaxias Yo le doy 12 galaxias Tuvo bueno esa Bueno Entonces Si La verdad Yo creí en el 2016 Que Joyce Robinson Estaba a punto De darle el gran salto En calidad Puesto que lo vimos En muy buena forma Es decir En ese tiempo Yo por lo menos Yo era los que decía Que Joyce Robinson Era un luchador Supremamente desaprovechado Y bueno Ya vimos el paso frustrante En NXT Que tuvo Ya hace un tiempo Y pues prácticamente Era un jogger Pero como que ellos Si dime Si si Cuando era jogger Si hay par Yo creo que se llamaba Si si Exactamente Era prácticamente Un don nadie Era como un Derek Bayman Que después se convirtió En MC3 Está pasando Está pasando O estaba pasando lo mismo Claro Siento que en el camino Siento que en el camino No sé No sé si sea por el cambio De administración Por el cambio de visión De la empresa No sé Yo siento que Robinson Se estancó un poco Y está estancándose Actualmente ¿Tú opinas lo mismo Axel? Sobre Jules Robinson Es que no sé Como para mí nunca Terminó de explotar La verdad Jules Robinson Si quizás por su historia Con esa mini historia Con Jay White En 2018 Por el campeonato Estados Unidos Estuvo entretenida Pero yo creo que No es la gran cosa Que se piense Sobre Jules Robinson La verdad Exactamente Creo que Como que O no puede O porque con las condiciones Que al luchador No le dan para mucho O realmente Pues no sé No ha sabido Aprovechar ese talento Me caería O fácilmente Nosotros los fans Nos hemos hecho Un concepto malo ¿No? Como Sí Tal vez O yo creo que Todavía no lo perdonamos Después de esas luchas Con Cody En el resenquindos anteriores Esa lucha Sí fue la peor La peor de 2019 Para mí Exactamente No sé Qué le convendría A Jules Robinson ¿Tú crees que Estaría genial Que le dieran un round Por Ringo Honor Ganando el título No sé De la televisión Y consagrándose bien Allá en una empresa Con un estilo De él mismo Es decir Un estilo que él sí maneja Muy diferente Al puroreso tradicional Ahora que Ringo Honor Sería genial Aunque lo que se sabía Es que él se salió No sé por qué O será por esto De estos problemas Que ya sabes De New Japan Con Ringo Honor No hay problemas En el paraíso Como dicen por ahí Pero sería genial Lo que tú dices A mí me gustaría Que solucionan Esos problemas Ringo Honor En New Japan Porque la verdad Hacían una alianza Fenomenal Sí Sería eso Lo que se me viene a la mente Lo que dice Axel O No sé Tener a un Jules Robinson Más alejado De New Japan Y por qué no Descansar de la compañía Un rato Bueno obviamente Después de que Cumpla su reinado Peso completo Y no es que Lo esté sacando De una patada Fuera la compañía Pero me gusta Sí No 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 vayan a pensar Que es eso MLW Y por qué no Impact en esa nueva era Que están diciendo Bastante Exactamente No sé Ojalá que Jules Robinson Tal vez en esta división Si le vaya bien Porque pues Yo creo que Dave Finley Y él se complementan Muy bien Y ya pues Hace rato Ya ninguno De los dos Está menospreciado Por así decirlo Ya les da más importancia Obviamente Todavía los usan De relleno Pues ya vimos Lo que tuvo que hacer Jules Robinson En la noche 2 Luchar con John Moxley Obviamente para perder O sea ya sabíamos Que iba a perder Y bueno Sí Ojalá que dejen De usarlo como relleno Y empiecen a tomárselo En serio Un poco más en serio Como en el 2016 Y parte del 2017 Bueno Continuamos con la lucha Por el título De los Estados Unidos En una Disque Texas Deathmatch Texas Deathmatch Las man están O sea Dicen que es Deathmatch Pero la verdad O sea yo creo que New Japan Es la empresa equivocada Para buquear Deathmatch De luchas Claro Deathmatch Luchas extremas Esto me recordó A lo que hace MLW Que también usa Esos nombres exagerados Inflados De Mexican Deathmatch Y al final Es una lucha Extrema normal Sí o esa Cuando estuvieron en México Con The Crash De Tijuana Deathmatch Algo así Tijuana Street Fight Match Pero bueno Sí pero al menos Son entretenidas No como ciertas Otras empresas Que no quiero nombrar Sí bueno Eso es cierto Si me dijeras Un Texas Deathmatch En una empresa Como Big Japan O no sé Freedom Ahí sí sería La masacre del año Pero pues yo sabía Que Otra cosa Exactamente Pero yo sabía Que pues New Japan O sea Las estipulaciones No son las de New Japan Lo de New Japan Siempre ha sido El wrestling puro y duro Pero Con todo y todo Con su poca experiencia Buqueando estas luchas Con estipulaciones Con mesas Con escaleras Incluso las triples amenazas Que ya empiezan a salir Más del molde De lo que es New Japan Les quedó bien O sea la verdad Tuvo spots muy buenos Por lo menos el spot Con el que Rompieron la mesa Fuera en el ringside Esa Deathmatch Estuvo genial O sea me gustó mucho Y no sé Me parece que Les como que Más libertad A los talentos A Archer y a Moxley Les hubiera dado Un mejor combate Como que se vieron Un poco limitados O sea yo creo que El buqueo de la empresa Pero realmente Lucen bien Me gustaría volverlos a ver En una empresa Más atrevida Por ejemplo Una GCW O ya dije Freedom Big Japan Este tipo de cosas A ver que saben hacer Porque Lance Archer Como que por fin Se está acomodando Bueno que lástima Que apenas se acomodó Y ya le quitaban el título Pero bueno Y Moxley pues siempre Es un buen luchador Para acompañar cualquier Combate Y no sé Que pienses tu Axel Esta fue una digna Defensa del título De Estados Unidos Que está levantando cabeza Y que parece ser Que con Lance Archer Le quedó como que Mejor O sea Y pero quien sabe Moxley como será Su segundo reinado Porque el primero pues Fue un poquito meh Salvo lo que hizo En el Climax Eh claro Lance Archer Ha estado mejorando La verdad De lo que era Otros años En especial Con su J1 Climax Empezando con Osprey Una buena lucha Y bueno Respecto A este combate Que te puedo decir Ha sido Muy entretenido Quizá Alguno Aunque sea New Japan Uno tiene la expectativa Alta por el nombre De Texas Deathmatch Y luego Creo que anunciaron Que solo se podía ganar Con cuenta de 10 O rendición Ahí me Tuvieron mi atención Pero No fue como lo esperaba Pero tampoco es una Decepción para mí Y ojalá Moxley tenga Un mejor reinado ¿No? Porque viste que a algunos No les gusta Pero hay que esperar Yo a esta lucha Igual le doy 12 galaxias Bueno Me tengo que acostumbrar A ese modo de calificar Que pues todavía Es un poquito Aztrap Lo diría yo Es muy anticuado Las estrellas Sí, sí Es anticuado Sino que yo lo uso Para reinventarlo Así de sencillo Aquí entre nos Esas estrellitas Ya tienen muy mala fama Por cierto Personaje que las usa Mucho y que la hizo famosa Es por eso que yo uso Galaxias Porque me parece Que las estrellas Son ya del siglo pasado Bueno Entonces yo voy a usar Estrellas Pero estrellas de la muerte Bueno Continuamos con la lucha Por el título junior De la compañía Will Ospry Contra el recién Regresado Hiromu Takahashi ¿Qué les Me emociona ya Sí ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les podemos decir Este combate? O sea Como yo dije En la review Que hice en facebook Utilizaron los spots Más suicidas Y más arriesgados Que encontraron Y los pegaron Uno tras otro Y eso A cualquiera Le detiene el corazón Por momentos Fue una defensa titular De este título De la redundancia Muy buena Como nos gusta En esta división Súper arriesgada Con el estilo High Flyer Por los cielos Igual como pasó En el beso super junior Es más Yo creo que Desde el beso super junior No veíamos un nivel Tan bueno De la lucha junior Y sobre todo Por el título Y no sé Axel A mi Por mi parte A mi me encantó Este combate Le di 4 estrellas De la muerte Y medias O sea Estuvo genial Estuvo muy bueno Y pues no sé No sé ¿Qué opinas al respecto tú? Bueno Hay poco que decir De esta lucha No porque sea No sea Sea de lo normal Sino porque O sea ¿Qué más vas a decir? Si has visto la lucha Es excelente O sea Will Osprey Tuvo un excelente Besos de super juniors Hiromu Takahashi No pudo completar Su reinado Por Por esa lesión Con Dragon Lee Y bueno Era el Perfecto Para quitar el campeonato Y la lucha Spots arriesgados Creo que es Lo que todos esperábamos ¿No? Yo a esta lucha Le daría sus Merecidas 18 galaxias Oh Bastantes Bastantes La nota máxima Es 20 galaxias Para poner ahí La rubia Ah 20 20 Ah ya entendí Si si porque Como así Será que son 5 galaxias El máximo Y van 18 Ah imposible Bueno gente La verdad estuvo muy bueno Ojalá que el reinado De Hiromu Takahashi Sea tan bueno Como por lo menos El reinado que tuvo El primero Para que la regulación Después de que se unió A los ingobernables Regresó a Japón Están en el ruino honor Pero o sea Lo que hizo Will Osprey Es Genial O sea Yo creo que Will Osprey Ya a estas alturas Y en el poco tiempo En comparación a otro Y con el respeto Que se merece Ya igualó el trono Que dejó Kushida Como el ace De la división junior Tú que opinas al respecto ¿Ya lo superó? Ya superó a Kushida No no Ya no hay comparación Con Kushida Ya con todo lo que ha hecho Mira todo el año Lo que hizo Osprey Y lo que hizo Kushida En NXT Que creo que solo tuvo Una lucha con Walter Una lucha a medias Y bueno Eso es todo Pues si Tienes razón La verdad Por ahí vi anunciado A Alex Shelley Y a Kushida En el En el Dos T-Rose Classic Y reviviendo los Times Plainter Uff Solo por eso Voy a ver NXT La semana que viene Nada más Bueno Cuando sea que subas Este video No sé Ojalá que sea mañana Con fe Y si La verdad Esos Times Plainter Pues saliendo un poquito Del tema Pues yo creí Que yo vi a Alex Shelley Regresando en empresas Pequeñitas Por lo menos En Absolute Intense Wrestling Lo vi como dos veces Y pero Creo que en Reno Honor También estuve En Final Battle Cierto Y pues bueno La verdad No sé Pues me sorprendió bastante Pero pues ya Es un veterano Ya alguien con mucho recorrido Ya lo único que le faltó Fue ganar el título máximo En Impact Porque hasta Chris Sabine Su compañero lo ganó Pero él no pudo No se lo dieron Pues qué lástima Sí, qué lástima Sí, prácticamente La teoría que yo He planteado ya Desde hace dos años Que pues Dolby Lewis Está llenando de puros De puros ancianos de TNA Con todo el respeto Que se merecen Es la verdad Bueno Porque todos son veteranos De guerra Pero no los Ni siquiera Bueno No se puede comparar A lo de antes Pero yo creo que Ni siquiera es algo pasable ¿No? Por ejemplo Con Samoa Joe Yo no le he visto nada pasable La destrucción con Brock Lesnar Aunque igual Tampoco es la gran maravilla Pero bueno Sí, yo creo que el único Que ha sacado la cara Por los veteranos De la antigua TNA Es el propio AJ Styles Que eso sí No hay que No hay que negarlo nunca El resto Eso sí AJ Styles Siempre va a ser AJ Styles Pero No sé Con estas storylines Yo El tiempo es que no veo BW Pero cuando la veo Siempre está ahí En unas historias Medias raras Que siempre le hacen FAU Y no sé No me termina de convencer Sí, sí Pasan muchas cosas raras ahí Pero bueno Dejemoslos tranquilos Allá en sus Sí Bueno Continuamos con la lucha Por el campeonato intercontinental JY El que había hecho Sorprendentemente Contra mis pronósticos También porque No le tenía mucha fe Un muy buen reinado Con su gran personaje Ya tiene Valga la redundancia Tiene personalidad O sea Hace sentir su presencia En la empresa O sea Es el líder del Bollet Club No solamente porque Le hayan dicho Oye Vas a ser el líder Y punto Porque realmente Se ha hecho sentir Que sí es el líder Del Bollet Club Y pues ya hemos visto O sea Es un heel muy bueno Tal vez lo de Lo de Guedo Lo Como que O sea Creo que en lugar de ayudarlo Como que le retrasa más Pero Exactamente Sí Exactamente No sé Yo creo que Esa impresión siempre la he tenido yo Yo creo que JY Solo luciría Mucho mejor Que con Guedo O bueno Puede que tenga Guedo ahí Como el mentor No sé qué Es un veterano de la compañía Tales O hasta pueden sacar No sé La historia De que como Guedo Es uno de los bookers Los bookers principales Entonces diga No le están regalando todo Algo así como una especie De Seth Rollins Pero bien hecho Cuando fue Gil Bien hecho Sí es que Viene un Seth Rollins Bien hecho Porque O sea Yo los veo Mucho parecido Tanto En la forma de luchar Como en el personaje Que pueden llegar a A tener con Guedo al lado Pero bueno Se fueron por la fácil Tal vez Ese tipo de sobrebuqueos También impidió Que este combate Fuera mucho más Porque el combate Estaba muy bueno Tal vez Un que otro Por lo menos El botch que tuvo Naito A aplicar un destino Estuvo un poquito Se fue Se vio No sé Aparatoso Se vio raro Se vio raro la verdad Pero en general La lucha estuvo muy buena Pero yo creo que Sin las intervenciones De Guedo Es decir Yo puedo entender Que seas tu compañero No sé qué El manager Lo acompañas hasta Hasta la falda del ring Y digas Bueno en este momento De brillar solo Papi Demuestre Por qué usted es el líder De Bullet Club Y por qué es el campeón Intercontinental Me voy Chao Después de una promo Esa es tan buena Pues se sube el high A cualquiera Y pues Pushe a la imagen De De Jay White Como campeón imponente Pero bueno Como les digo Se fueron por la fácil Pero igual No dejaron de entregar Un muy Muy buen combate ¿Qué opinas al respecto Tu Axel De esta defensa titular? Bueno empezando por Jay White Jay White Perdón Es Si te digo así Es un luchador Un poco polémico Siempre que converso Sobre él Con unos compañeros ¿No? Con amigos Siempre está este Esta opinión dividida ¿No? Sobre si Si tienes esencia De los otros líderes Del Bullet Club Si es que Tiene lo necesario Para ser una cara principal Pero bueno Para mí Jay White Ha sido un luchador Que ha tenido Este push Un poquito Un poco más acelerado Desde la salida de Omega Pero yo creo que Este año ha subido Mejor posicionar Su personaje Del Switchblade Y bueno Sobre la lucha Yo te podría decir Que yo la vi en vivo En la madrugada A las No me equivoco 3, 4 de la mañana era Y la verdad Con ese inicio No, no duré Me dormí un poco Me dormí Y abrió los ojos Yo creo que Según el potencial De Jay White Que yo lo vi En su lucha Con Okada En el G1 Supercar Dada para más Esa lucha No es tampoco Una decepción Pero yo creo Que pudo dar más Y también Algunos boches Por ahí Pero bueno Yo le daría Sus Siendo Siendo Caritativo Sus 14 galaxias Si está bien Por mi parte Serían 4 extrañas De la muerte Y ya Cerradas Cerradas Porque Como le digo El sobreboqueo Como que lo mató En la introducción Como dijo Axel Como que también Mató la emoción De la lucha Porque pues Según mi opinión En lo único Que se diferencia White Del resto De los líderes Del Bullet Club Es que Él no usa Balas Y no usa Navajas Es exactamente El prototipo No me aguanté Hacer ese chiste Es más bravo Si incluso Ese prototipo Perfecto Para ser el líder De Bullet Club Incluso está un poquito Más loco Por así decirlo O sea Es más Más inestable Es lo que yo quiero decir Prince David Era un sujeto normal Simplemente era alguien Con ganas de De gloria Y de ganar A toda costa AJ Styles Prácticamente era lo mismo Sino que era un poquito Más centrado Más serio Y Kenny Omega Era un tipo chévere Claro Si tiene sentido Lo que falta Es meterse más Enganchar a ese público Que te digo Que no convence aún Con su personaje Porque mayormente Los líderes Siempre daban Ese prototipo De buenas luchas Como sabes Exactamente Falta que convenza A los detractores Por así decirlo Bueno El presidente XL No lo convence Ni su madre Pero ahí está Tampoco me resistí A hacer ese chiste Lo siento Y eso que presidente Es mi amigo Aunque últimamente Ya no me contesta Los mensajes Se enojó Se enojó Es que por eso Salía en una página De comentarios Pendejos De la lucha libre Y creo que se enojó Por eso Bueno pues ¿Por qué será? Yo creo No sé Bueno Él se merece Sus glories Bueno Pasamos al main event De la noche Kazuchiko Kada Versus Kota y Bush Aquí tengo En esta lucha Tengo situaciones O sentimientos Encontrados Más bien O sea La lucha estuvo Brutal Fue genial Sin duda alguna Fue la mejor lucha De toda la noche Fue buenísima Como decían los comentarios De nuestro grupo De Facebook Pro Wrestling Club Si no están Únanse por favor De qué está hecho El cuello De Kota y Bush Axel ¿Tú sabes esa respuesta? Un Kota y Bush Es un fenómeno Si me lo preguntas A mí Kota y Bush Es un fenómeno Hay un video De que Kota y Bush No agarra bien A Kota y Bush Pero este Igual vende Creo que iba a ser Un Tom's Tom Pero igual Kota y Bush Y se cae O sea Su selling Es automático Realmente Kota y Bush No ha sido Catalogado Ya Desde 2016 Yo creo Desde que Se empezó a vincular Más con New Japan Porque antes Eran luchas esporádicas Si o no Venga para acá Vuelve Nos vemos Hasta el próximo Seis meses Así Pero desde que Se empezó a vincular Más de lleno Con New Japan Yo creo que La única Razón Por la cual Kota y Bush No ha sido El mejor luchador Del mundo Tal vez sea por No sé Por no estar Definitivamente Comprometido con la empresa O por la misma compañía Que no le da Las oportunidades Que merece Pues bueno Aquí ya tuvo el main event De Resident Kingdom Pero No sé No sé Yo creo que Kota y Bush Para mí Es uno de los mejores Luchadores del mundo Sin lugar a dudas Y puede ser Sin problemas El mejor del mundo Es el luchador Con más potencial Que yo haya visto En toda mi vida Y eso que ya llevo 15 años Viendo wrestling Sí 15, 16 años Wow Sí, suena mucho ¿No? Es pesado ese número Sí Demasiado De mis 26 años De mis 26 años Que tengo Son 15, 16 años Viendo wrestling Prácticamente Incluso Empecé a ver wrestling Antes de ver fútbol Que aquí sería lo contrario O solamente ves fútbol En este país No es lo común Así Ser fanático De un deporte Que no sea el fútbol En Latinoamérica No más que todo Exactamente Exactamente Recientemente Mi papá descubrió Las artes marciales Ahora se la pasa Viendo los resúmenes De UFC Por Fox Sport Y bueno Yo la acompaño Pero la lucha libre Todavía es como que ajena Ajena Entonces prácticamente Yo soy una especie De no sé Me dicen Ah pues que te gusta de eso No la lucha libre Es muy buena Dala una oportunidad ¿Por qué? Por tipos como Kotiguchi Es un hombre sorprendente Lo que hace En el ring O sea yo Realmente no sé O sea debería ser El mejor luchador del mundo Actualmente Si tenemos a Walter Que es muy bueno Tenemos al propio Kinomaker Que también es muy bueno Bueno Teníamos a él ya el dragón Hasta que juega NXT UK Así Tenemos a Will Osprey En propia compañía A él Tenemos a Shin Gotakagi El dragón Pero o sea es que Kotiguchi me parece Que es sobrenatural Casi sobrenatural Muy bueno Y con un compañero Tan genial Tan capacitado Tan top élite Como Kazuchika Pues me sorprende Que la lucha No había alcanzado Las 5 estrellas Yo creo que fue por poquito En mi cuenta regresiva Por poquito ¿Tú qué opinas Al respecto del combate Axel? Al respecto del combate Me pareció una genialidad Este combate Fue tan bueno Que se me pasó como agua Dura sus 40 creo Y yo lo sentí Como 20, 15 minutos 38 minutos 38 minutos para ser exactos Dura 38 minutos Bueno Yo lo sentí como 20 o 10 La verdad Se me pasó como agua Siendo Estando desvelado La verdad Kota Ibushi Es una genialidad Okada Imponente Como siempre Se nota que es la cara De esta compañía Y Un excelente lucha No tengo más comentarios Acerca Yo le daría sus 18 galaxias Y media 18 galaxias Y un sistema solar Exacto La verdad Ya me acuerdo Por qué Ya fue aquí Redice mi nota Ya recuerdo Por qué Es que no le coloqué Yo las 5 estrellas Puesto que No me gusta Que se siga Bueno Eso ya es una tendencia Del 2016 Que se lleva haciendo Pero no me gusta Que se desvirtúe Estos remates Que son tan impactantes No a nivel visual Porque pues el remaker Es simplemente Un larial reforzado Pero yo hablo De ser impactantes Dentro del K-Fave Es decir Es el remate De uno de los luchadores Más duros de vencer En la compañía Como es el Okada Yo creo que Es el luchador más duro De vencer Incluso Llegó a ser más duro Que Kenny Omega O Hiroshi Tanahashi Y no me gusta Que su remate O sea Es que ya Cuántos remakers Le hizo a A Ibushi Como 3 En el combate Sí Por ahí nomás No fueron tantos Sabiendo Cómo son las luchas Exacto Y eso que Estos son pocos O sea Es como Pierde un poco La gracia Como La Super Kick Que es el El remate Más bastardizado En la historia Del deporte Yo no solamente Del wrestling Sino del deporte Hay una Hay una secuencia ¿No? Está entre el Super Kick Y ahora es el Canadian Destroyer Creo Ya todo el mundo Todo el mundo Exactamente Y voy a citar Ahora que me Que me nombra Solo el Canadian Destroyer Voy a citar a su creador Que es P.D. Williams Ex estrella De la ex división De Impact Wrestling Él dice Un movimiento Como el Canadian Destroyer No puede ser Un final falso Así de sencillo Y yo creo que eso Es 100% real Un movimiento De esos que se ve Tan espectacular Incluso Con Adam Cole También parecía Hasta creíble Y sabemos que Adam Cole No es el Dios del selling Como lo conocemos Pero El Panama Sunrise Era un Gran finisher De la esquina Ese Exactamente Hay gente Por lo menos No sé si viste El directo Del colega Del grupo ¿Cómo es que se llama? Userdragon 12 Matías Él dijo No me gustan Los remates Que son así Que son Como que se ve Que se ayudan mucho Entre los luchadores Por lo menos El Canadian Destroyer Estándar Es decir El que está parado Cuando el uno Se lo pone aquí En el tapier Y dan el bote Y caen Es diferente Al Panama Sunrise Que te hace Adam Cole O al Raymaker Que la ayuda Del luchador Oponente Es poca O en el caso Del Raymaker Mínima Y ese tipo De remates Como dice Como dijo él En el directo Son Son Tendrían que valer oro Pero pasa eso Con el Raymaker Otro remate Que también Perdió su credibilidad Es por lo menos El ajuste de actitud Sabiendo como Como trataban A John Cena La compañía El super poderoso El dios Y lentamente El ajuste de actitud Se fue perdiendo Y pues prácticamente No sé Los luchadores Fuertes Ya lo podían sobrevivir Y al sol de hoy Pues nunca fue un remate Super espectacular Igual que el Raymaker Pero o sea El peso en el K-Fake Que tenía Era muchísimo No sé ¿Qué opinas al respecto Tú Axel ¿Crees que New Japan Está haciendo bien O debería devolver La credibilidad Al Raymaker O qué tal Un nuevo remate Para Okada Bueno con respecto A esto Muchos dicen que New Japan Tiene esta temática De que con la lucha Te cuenta todo Hasta los planes Hasta el futuro Y que si Ibushi Fue derrotado Tan fácil Porque si mal no recuerdo Le hizo un tipo De Samoan Driver Y luego un Raymaker A Kota Ibushi Y bueno Si quiere decir Que no puede sobrevivir A tres Raymakers Significa que O sea Le va a sufrir más Todavía para llegar A su consagración Como campeón máximo Tal vez No lo había pensado Así New Japan Le gusta jugar Con esas historias De redención Y de evolución Del luchador Puede ser Puede ser Veríamos posible A un Ibushi Doble campeón Seguido del Climax Otra vez Para volver contra Okada O como sería El camino de redención De Ibushi Es una pregunta Muy difícil Lo más que todo Con New Japan Yo no podría decir Así lleva tantos años Viendo que va a ser Al final Hace poco leí Que el plan original Era que sea Omega vs Ibushi Y el intercontinental Naito vs Okada Así que No sabría decirte Cómo sería La verdad Muy difícil Bueno Si la verdad Es que Me gustan esas empresas Como dice Axel Que son difíciles De predecir Y la verdad Esos son los factores Por los cuales Yo sigo viendo New Japan Me descolgué De la compañía En Como 4 o 5 Casi la mitad Del 2018 Pero fue Si Si debo admitir Que yo también Cuando pasó esto De All Elite Y todo este desmadre Si hubo un poco De despegue Además que le dieron A JY El título máximo Así estando Verde En ese tiempo Y fue Lo que desconecto mucho Creo que yo también Tuve el mismo sentimiento Aunque si le puedo decir A JY Que tuvo un gran combate En el aniversario De ese año Del 2018 De Nilean Pérez Creo que era el 45 46 aniversario Ha sido uno de los mejores Combates que ha tenido JY En la compañía Si no lo has visto Por favor Búscalo y velo Que eso es genial La falta de un campeón Con suficiente creibilidad Me alejó de la compañía Pero Retomándola Ya a inicios del 2019 Y siguiendo Como tal Volviendo a sentir La magia del G1 Después el beso Super Junior Sacando la conclusión De que gente Como Takagi O como Osprey Son de los mejores luchadores Del mundo 100% asegurado Sobre todo Takagi Que unos creen No pues ya estaba viejo Para que Para que lo compran Para que lo Lo compran Como si hubiera todo Hablando de fichajes de fútbol Para que lo contratan Es la palabra correcta Para que lo contratan Después de llegar Desde Dragon Gate No se que Es decir otro Pero o sea Ha demostrado que Es uno de los mejores Luchadores del mundo Ya basta decir Que uno de los mejores Espezo Junior del mundo Es uno de los mejores Luchadores del mundo En general Y punto final Con Takagi Incluso Acostumbrándose al estilo De PWG También le fue súper bien En el Battle of Los Ángeles Del 2018 Con esa lucha Por lo menos Esa lucha Que recuerdo Contra Draguno Pues genial Me encantó Dos de mis luchadores Favoritos juntos En un ring de PWG Lo máximo Entonces por esos factores Es que New Japan No deja de sorprender Así Un que otro iluso En internet Diga que es La WWE japonesa O sea Por favor Es una cosa Si es una estupidez total Decir eso No hay punto de comparación No O sea Yo analizo WWE actualmente New Japan No hay No hay Es imposible Si Para mi WWE De 1 al 10 Yo le pongo 4 Y New Japan Tiene 7 u 8 Cuando se inspira Llega hasta el 9 Y o sea No hay comparación Tal vez los buqueos Sean diferentes Por las obvias razones De las formas diferentes Para la redundancia De hacer las cosas En una compañía En la otra Pero es que Cuando vamos al ring Y no tiene comparación Algunas Sus eventos Sus torneos Tal vez un que otro campeón Si sea más o menos Debatible Pero el resto Las defensas titulares Todo es muy bueno O sea No me puedes comparar Una cosa con la otra Es como comparar O sea Una motocicleta De alto cilindraje Con una bicicleta O sea No tiene comparación No tiene comparación Ni siquiera Es una bicicleta buena Es la bicicleta Que yo tengo aquí Guardada en el patio Hace 20 años Ni siquiera una buena Entonces sí O sea Quién sabe En qué estará pensando Esas personas Que dicen que New Japan O sea Lo dije yo Al 2018 Perdió la esencia En New Japan Algo No todo Algo La está recuperando lentamente Ya lo vimos Como les digo El Climax Es que lo fuerte De esta compañía Es Sus eventos Grandes Tradicionales Como el Dominion El Wrestling Kingdom Y sus torneos O sea Definitivamente Esto es lo que hace Que New Japan Valga oro Y no sé tú Axel Qué conclusiones Sacas al respecto Cómo viste Esta primera noche Y si te dio hype Para ver la segunda noche Al día siguiente Y madrugar ¿No? Sí Bueno Respecto a esta noche La verdad Es de mis favoritas Porque Lo bueno de esta noche Es que no tiene Tantas luchas No tiene tanto Relleno Por mal decirlo así Y es de Es mi favorita Luego bueno La del 2 Te podría decir Que mi cuerpo No daba para ya madrugar Solo me vi El retiro del Liger Pero todo positivo Con la primera En general Le daría sus 17 galaxias Esta primera noche Estuvo muy bueno Y pues bueno Yo cuando califico eventos No califico con Estragues de la muerte Sino con Una escala numérica Tradicional Yo lo coloqué Un 8,5 Sobre 10 Estuvo buenísimo Buenísimo Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El podcast Un poco demoradito Pues como siempre Pero eso ya saben Año nuevo Literal Vida nueva Y pues aquí entre los Les voy a contar Algún secretico Según parece Voy a estar Uniendo mi vida Con mi novia actual De la universidad Que ya llevamos Como dos años De novios Y pues hemos decidido De su gente Así que El día que yo me retire De estar aquí hablando En YouTube De estar publicando En Facebook Tengan la tranquilidad De que estaré O seguiré Viendo Wrestling Retirado Junto a una persona Que me quiere mucho Que yo también quiero Así que Si me vienen a desaparecer Estaré muy contento No muerto Gente Eso ha sido todo por hoy Axel ¿Algo más para decir Para el final? No nada más Se me salió una gotita Con la Con el anuncio Pero bueno Bueno Ha sido un gusto Estar aquí Y ojalá No sea la última vez Y bueno Chequen mi canal Si quieren ver El potencial De los juegos De WWE 2K Aunque con el 2K20 Ha estado Desmoralizado La comunidad Pero bueno Igual Chequen Aún está el 19 Y ¿Muchos bugs? ¿O qué? Así dicen Muchos Demasiados bugs La verdad Muchos es poco La verdad Pero bueno Espero no ser la última vez Y gracias por escucharnos Nos vemos No va a ser la última vez Porque tenemos pendiente La parte 2 Apenas la termine Aquí estaremos ¿Si o no Axel? Ah pero eso Eso no está en mi contrato No me enteré Ah no está Bueno entonces vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Tras de cámaras Bueno gente Nos vemos Y hasta la próxima Chao chao